Cristo nuestro sumo sacerdote y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajado el primer pacto los llamados reciban la promesa de la herencia eterna Amén